¡Hola! Mi nombre es Ricardo. Yo soy un petora. Nací el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, México. El nombre de mi padre es Wilhelm. Nació en Germany, pero vino a México y conocí a mi madre. Mi padre es una fotografía. El nombre de mi madre es Matilde. Ella tuvo cuatro hijos. Tengo dos hermanas mayores. Sus nombres son Matilde y Adrián. Además, tengo una hermana menor. Su nombre es Cristina. No me gusta Cristina. Cuando tenía seis años, tuve polio. Me hizo tener una cogeria para el resto de mi vida. Cuando tenía 18 años, tuve un accidente de coche muy mal. No he podido mover mucho, así que empecé a pintar. Cuando tenía 21 años, me casé con Diego Rivera. Viajé con él a diferentes lugares. Por ejemplo, fuimos a San Francisco, California y Nueva York. Mi matrimonio se volvió mala cuando mi esposa empezó a engañar a mí e incluso estafándome con mi hermana Cristina. Cuando tenía 43 años, me diagnosticaron ganglina en mi pie derecho. Uno de mis mejores logros es que, cuando tenía 31, tuve una exposición de arte especialidad en Nueva York. Vendí 25 pinturas y recibí dos comisiones de arte. De niño, fui uno de los estudiantes solo. Fui conocido por mi coroería, ropa y joyería. En la escuela, hablé con la gente inteligente. Como pintor, hice autorretramos que ahora juegan en mi casa. La casa era llamada la Casa Azul. Soy famoso porque soy visto como un icono de la creatividad femenina. Soy feminista fuerte y después del muro, en 1941, mi legado se fue para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.